Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Hoy vamos a hablar de cómo pasar un juego de PlayStation 2 en formato DVD o imagen a un pendrive o disco rígido para que podamos jugar desde nuestra PlayStation 2 con el OPL o también conocido como OpenPC2 Loader. Si vienen del otro video deberían tener un archivo comprimido que tiene 6 carpetas adentro. En este caso vamos a utilizar la número 4, 5 y 6. En el caso de que no la tengan van a la descripción del video y lo que hacen es descargar el link que dice Juegos OPL. Una vez que lo descargan van a tener este archivo. Lo que van a hacer es apretar el botón derecho en Extraer aquí. Una vez que lo extraen van a tener esta carpeta. Dentro de esa carpeta van a tener la número 4, 5 y 6. Ahora lo que hacemos es conectar nuestro disco rígido o pendrive a la computadora y vamos donde están los dispositivos y unidades. Localizamos el que acabamos de conectar. En este caso es el F. Apretamos botón derecho y ponemos propiedades. Como podemos ver acá nos dice que el sistema de archivos es NTFS. Nosotros para que lo reconozca la Playstation 2 necesitamos que el formato sea FAT32. Para lo cual vamos a tener que formatearlo. Cerramos la ventana, apretamos botón derecho, formatear y donde dice sistema de archivos seleccionamos FAT32. Desglosamos el menú y podemos ver que nos da la opción NTFS y XFAT. Ninguno de esos dos formatos nos sirve. Esto sucede porque Windows, después de los 64 GB, nos quita la opción de formatear en FAT32. Pero esto tiene solución. Cerramos esta ventana. Abrimos la carpeta que dice Juegos OPL y la carpeta número 4 que dice formateo FAT32 la ingresamos ahí. Abrimos este archivo y nos va a mostrar esto. Seleccionamos el archivo, la unidad que acabamos de poner que es la F. Como podemos ver acá dice F. Bien, a este valor lo dejamos por defecto y acá seleccionamos el valor del volumen, el nombre. Seleccionamos la casilla que dice Quick Format e iniciamos Start. Nos dice que se va a perder toda la información. Le damos a aceptar. Una vez que finaliza, cerramos con el botón de Close o Close. Y volvemos a apretar el botón derecho Propiedades y podemos ver que ya dice FAT32. Ese es el formato que nosotros necesitamos. Cerramos estas dos ventanas. Volvemos a abrir la carpeta Juegos OPL. Y ahora vamos a ir a la carpeta número 5. Iniciamos el USB útil 2.0 y nos va a aparecer la siguiente ventana. Como podemos ver, acá tenemos un cuadro de diálogo para colaborar con el desarrollador. Nosotros vamos a ir a Archivo y las opciones que vamos a usar es crear juego desde ISO o crear juego ISO desde CD-DVD. En el caso de la primera opción, necesitamos tener la imagen en nuestra computadora. La imagen del juego. En la segunda opción, podemos crear el juego desde un CD o DVD por medio de nuestra lectora. Vamos a utilizar la primera opción primero. Vamos a donde dice crear juego desde ISO. Y nos va a abrir el siguiente cuadro de diálogo. Donde dice origen, tenemos que buscar la carpeta donde tenemos nuestras imágenes ISO. Donde dice ISO para convertir, vamos a seleccionar el juego que queremos convertir. En destino, vamos a buscar el disco rígido o pendrive que tenemos conectado en la computadora. Ese sería el que va conectado en la Play 2. Una vez que lo hacemos, en medio lo dejamos en automático. Y lo que es parchear lo dejamos así. En el caso de que no funcione el juego, tendríamos que probar con alguna de estas opciones. Donde dice nombre para el nuevo juego, le podemos poner el juego. Este va a ser el que vamos a ver en el OPL cuando lo iniciemos. Le vamos a dejar por defecto este, que es el Need for Speed Street. Ponemos crear y va a comenzar a hacer la conversión del juego, la creación desde la carpeta de imágenes hacia el disco rígido. Acá nos dice el estado actual, cuando llega al 100% quiere decir que finalizó. Y acá dice 0 de 1 porque es un juego. Nosotros podemos seleccionar varios juegos para que los haga todos de una. Así que vamos a acelerar el video para no tener que esperar tanto. Una vez que finaliza, apretamos sobre cerrar y acá nos va a aparecer el juego. Nos va a decir el estado del juego, qué tipo de formato es, el tamaño, la región y demás. Bueno, acá vamos a tener algunas opciones como copiar, mover, ordenar, eliminar, convertir a ISO, seleccionar, renombrar el juego, etc. Lo otro que podemos hacer también es crear el juego ISO desde CD o DVD, o sea desde la lectora. Si hacemos clic ahí, nos dice que no es compatible con unidades virtuales. Ponemos el juego en formato CD o DVD en la lectora, que está conectada a la PC y donde dice origen la seleccionamos. Luego donde dice medio, ponemos automático. El parcheo no lo tildamos. Si vemos que después el juego no funciona, bueno, lo parcheamos y probamos. Después acá ponemos extraer como juego o ISO. En este caso como juego, porque lo queremos pasar al disco rígido o pendrive para poder jugar en la Play 2. En destino seleccionamos justamente el disco rígido o pendrive. Así como está acá. Y acá ponemos el nombre del juego. En este caso es el Guitar Hero. Así que le vamos a poner eso. Esto es lo que vamos a ver en el OPL cuando iniciamos la Play 2. Apretamos sobre crear. Y va a comenzar. Acá dice creando ISO juego desde la lectora para el disco rígido, en este caso, y el nombre. Donde dice actual va a ser el progreso de la grabación y donde dice hecho quiere decir que ya finalizó. Dice 0 de 1 porque estamos pasando un solo juego. Así que vamos a esperar a que finalice. Una vez finalizada la grabación, que duró aproximadamente unos 18 minutos, ponemos en cerrar. Y acá tenemos el juego que pasamos desde la imagen que teníamos y el juego que pasamos desde el DVD. Bien. Y acá tenemos los dos. Vamos a cerrar el programa. Cerramos también esta carpeta. Y lo que vamos a hacer es ahora ir a la Play 2. Acá ya tenemos la Play 2 con el disco rígido conectado. Como podemos ver no hay ningún juego adentro. Acá tenemos la Memory Card con el OPL, el FreeMacBook, todo lo que necesitamos. Vamos a la Play y en el menú seleccionamos Open PS2 Loader. Y ahí nos va a leer lo que es el contenido del disco rígido. Ahí está todo el contenido. El de arriba es el Guitar Hero y el de abajo el Need for Speed. Vamos a iniciar lo que es el Guitar Hero con el botón X. Y va a empezar a leer la configuración. Y ahí lo cargó. Y bueno, solo nos queda disfrutar del juego. Ahí lo tenemos al juego. Espero que les haya gustado el tutorial. No olviden dejarme like, suscribirse. Y cualquier comentario o consulta me la dejan en los comentarios. Abrazo. Abrazo. ¡Gracias!